estimados buenas tardes buenos días siempre que aprendí electrónica o que todos aprendemos nos encontramos con las complicaciones de las matemáticas y demás cosas y bueno mi intención es tratar de explicar la mayoría qué es lo que se puede hacer con un poquito de práctica viendo cada cosa que es lo que hace para qué es y no son muchos componentes ni es muy complicado simplemente uno a veces lo complican demasiado con la matemática y uno se marea se aburre y sin embargo es todo es más más primero es primero hay que entender cómo son los componentes que hace cada componente que hace el voltaje que hace el amperaje o la corriente y una vez que uno entiende esos fundamentos que son básicos reemplazados por agua que lo que uno puede palpar o ver o mirar o observar o calcular después es fácil hacer el cálculo si te enseñan directamente cómo actúa un transitor como polarizar lo no vas a entender nada es un chino te aburrió y vas a hacer otra cosa la idea es intentar explicarles como yo aprendí y van a pasar de a poquito van a empezar primero aprendiendo que es cada componente rápido simple en vídeos muy cortos luego van a hacer cosas como ésta en un robot sea un protoboard que simplemente son conectores y cables con leds vamos a practicar con varios componentes acá están todos vamos a practicar también armar en placas de ensayos como éstas para poder practicar y si el prototipo les gusta se hacen una plaqueta de circuito impreso de calidad como ésta está sobre aplicar cómo hacer para llegado el momento por supuesto cómo diseñarla en un software gratuito libre en la nube y mandarla a fabricar a un proveedor local o algún proveedor como los que usé yo como el cip y cibi o cualquier otro pero eso viene después primero vamos a entender los fundamentos de electricidad y electrónica básicos sin demasiados cálculos y matemáticas para no aburrirnos y poder entender cómo funcionan todas las cosas de mientras paso les muestro el taller como lo tengo yo o sea es un lugar muy pequeño con cajoncitos todo bien ordenado viene acomodado la resistencia los capacitores los condensadores transistores válvulas todo eso lo vamos a explicar en su momento es todo muy simple si te lo explican de a poquito así como les deseo mucha suerte y arrancamos con los vídeos gracias